Vamos a tomar contacto con el móvil, atención, viene algo gastronómico y un día muy particular. Uy, uy, uy. Qué sándwich ese, eh. Impresionante. Así es, Martín. Bueno, fíjate en las imágenes, ya lo que estamos observando. Hoy es el día, como vos bien lo decías, del sándwich de milanesa. De milanesa, pero mira lo que es eso. Acá tengo cuatro variedades. Este que vemos aquí, más larguito, pesa alrededor de un kilo. Y es por eso que lo voy a invitar a Sergio aquí de esta roticería. Bueno, todo esto es casero, Sergio, ni hablar. Y distintas variedades tienen, ¿no? Sí, buen día. Te vamos a hacer honor nosotros desde el móvil. Está bien, muchas gracias por venir. Bueno, contame, a ver, el larguito, ¿cuánto tiene este? Nosotros ese pan lo llamamos super sándwich, tiene 40 centímetros. Como bien dijiste, pesa alrededor de un kilo. Lo hacemos en distintas variedades. Milanesa, clásico como es este, que tiene lechuga, tomate, dos huevos, la milanesa, muzarella y jamón. ¡Uh, cargadísimo! Hay otro que es igual, pero tiene cheddar, panceta y cebolla caramelizada. El más chiquito es de la mitad, tiene aproximadamente 20 centímetros, pesa aproximadamente la mitad. También lo hacemos con eso, con el tipo americano. Tenemos el otro que tiene queso arriba, está hecho con pan de papa. Ah, ¿este es pan de papa? Pan de papa. Lo llamamos baguettín, tiene el mismo contenido, lechuga, tomate, la milanesa, huevo, muzarella, jamón. Y el otro es un torpedo. Este que vemos acá. Es la misma masa de la medialuna, es agridulce. Ese me gusta. Está hecho con manteca, a diferencia de los otros. Y también lo hacemos con lechuga, tomate, milanesa, jamón, huevo. ¿Qué sale más, la milanesa de carne o la de pollo? Ah, 80% más la de carne. Claro, ¿no? Es un poquito más elevado el precio también. Es un poquito más elevado, nosotros lo tratamos de compensar, siempre largamos promociones. Pero el que más gusta es el de milanesa de carne. En este que pesa alrededor de un kilo, te comen dos personas tranquilamente. Y más también. Dos personas pican tres o cuatro también. Siempre se acompañan con papas y son muy rendidores. Bien. Y de los que tiene adentro, digo, la mayoría quiere con huevo frito, lechuga. Son muy pocos los que piden sin verdura o sin queso. El huevo, la mayoría lo quiere. Y hay muchos que le agregan panceta y cheddar. Y es una bomba explosiva. Ni preguntarle el tema de las calorías, ¿no, Lisandra? ¿Cuántos más o menos o desde qué precio arrancan? Nosotros tenemos en promoción lo que fuesen los torpedos, los mini y el baguettín a partir de 300 pesos. Y el grande, estamos hablando de 410 a 520. 600 pesos lo que tienen cheddar, panceta y barbacoa. Bueno, lamentablemente yo he perdido el contacto con Martín. Pero él es cliente de la casa, ¿no? ¿Es de llevar sándwiches de milanesa? Lleva, lleva. De pollo. Le gusta de pollo. Ah, de pollo. ¿Será por el tema del precio o no? No, no, no. A él le hacemos precio. Le gusta la milanesa de pollo. Bueno, ¿podemos abrir, aunque sea uno, como para mostrarlo? Digo, para ver el interior de cada uno. Sí, poder abrir. Por verle un poquito el pan, digamos. Yo no traje guante ahora, pero a ver. Bueno, lo hacemos con cuidado. Este sería el grande. A ver adentro, Martín. Ah, bueno, eso de mayonesa es a elección también. La mayonesa es un clásico siempre. Hay muchos que piden sin mayonesa. Sí, es verdad. Sándwiches de milanesa. Con lo general no le agregamos. Tiene que ser con mayonesa. Tienes el jamón, huevo frito. Sí. Y la milanesa, ¿cómo se...? Ah, le vas colocando de a una. Sí, sí, sí. La de pollo no se puede hacer una milanesa grande. Y los de carne le tratamos de dar la forma alargada. Claro. Por lo general llevan dos o a lo sumo tres milanesas. El pan es de masa madre, que es algo que tiene muy buena aceptación en la gente. Es más digerible, es más liviano, no es puro pan, es puro aire. Sí, sí. Sí, eso se nota. Bueno, así le hacemos honor. Me parece que algo nos vamos... El pan es este. Ah, ¿y cómo es ese pan? ¿Cómo es el pan de papa? Está hecho con puré de papa, ¿sí? Queso le da más almidón, es más liviano y a su vez tiene el agregado del queso arriba. Claro. ¿Sí? Entonces es un pan liviano y muy rico, bien aireado. Este mismo pan lo usamos para las hamburguesas. Claro. Pero le damos la forma. Y este es el clásico, bien hojaldrado. Ese es tipo una medialuna. Es una medialuna, por eso se rompe también. Es lo que es eso adentro. Impresionada. Bueno, le podemos poner cualquier aderezo, así que espectacular. Así le hacemos honor nosotros, Martín, desde aquí, desde el móvil. Viste que no siempre la pasamos mal. Por ahí hay viento, pasamos frío, pero por ahí también la pasamos bien. Esto va todo para el móvil, me imagino. Va todo para el móvil. Lo mismo hacemos en los dos locales. Acá que estamos abajo del mate o en el centro que estamos frente al canario. Claro, sí. Bueno, tenés distintas zonas. Nos despedimos con esta imagen haciéndole honor al día del sándwich de milanesa. San Juan. Bueno, muy bien. Gracias, Lissandra. Me parece que...